Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, porque aceptamos el llamado Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, y marcharemos a su lado Oye, yo no he vuelto, una fe y decisión Hacer que un pueblito se convierta en una nación Con visión, conquisté en mi posición Dile tito como le adoramos, en la unión Unido te aseguro, que no vamos adelante Solo está el conquisto, sin que está el guía o de gante Gigante, con mente brillante Uniendo corazones, con su fuerza impactante Y te aseguro, que si dos oramos, el unión provocamos El yugo pudre, y la vida nos ganamos Uniendonos con un solo cuerpo y una mente Siendo un ministerio que bendice mucha gente Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, porque aceptamos el llamado Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, y marcharemos a su lado Hermano, yo te invito, a que te unas Hacer puro el yugo, que hay ilusión y quiebra tu amargura Si estás viviendo una vida que es cruel y dura Hay beneficio en Cristo, ven y vivas no segura Hoy llegó el break, y estoy ofendido a alguien que me perdone Le he pedido a Dios que tome control de mis emociones Él se acuerda y no padece de Alzheimer Nos queda unidos y corriendo a su timer El tiempo, hey, the time is today Así que únete quizá, mañana no hay break No te separes, únete y no caigas en la trampa Ya en la división, bríncale la rampa Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, porque aceptamos el llamado Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, y marcharemos a su lado Y desvivo en el tundero y hago, calla en su voz Tiro al piso toda división, en alto como la unión Solo hay un pueblo lleno del poder de Dios Y sin división, cambiaría todo a tu alrededor Es bendición, no debe de existir separación Que al propósito llamado, no se pierda la visión Que no se te suba la emoción Y mantente humilde y ser digno de admiración Unión, un solo cuerpo en rebelión Como está mostrado en esta canción Con el poderoso en la dirección Y ganamos la batalla con ayuno y oración Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, porque aceptamos el llamado Te invitamos a la unión, para impactar esta nación Dios nos ha preparado, y marcharemos a su lado Unidos, una sola fe y un solo espíritu Acércate y dime que quieres tú Unidos, una sola fe y un solo espíritu Acércate y dime que quieres tú Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos en una misma cosa Y no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente, y en un mismo parecer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 Y así hemos hecho Mix One Music Mamboteo Music DJ Blaster YG Daniel Yoni Enrique Don Tito Omar M.I.D. Rafito Nasty Rafi Mix One Music Mamboteo Music Es de su misterio Maquiado Por Dios